Buenas noches, socios del Aula Gerión, distinguido público, gracias por asistir a este acto. Vamos a dar inicio al acto de entrega de los octavos premios a la conservación del patrimonio histórico 2012. En primer lugar, Lola Moreno Muñoz, socia directiva del Aula Gerión, realizará una breve semblanza de nuestro ponente invitado, el creativo y escritor Paco Pérez Valencia. Buenas noches, gracias por vuestra asistencia a este acto. Para mí es una satisfacción por el cariño y la admiración que le tengo presentar esta noche a Paco Pérez Valencia, nuestro presentador de los octavos premios a la conservación del patrimonio histórico de este año 2012. Paco es de sobra conocido tanto en Sanlúcar como en los ámbitos andaluz y nacional por su exitosa e innovadora trayectoria profesional que se está distinguiendo por actuar en diversos campos y ser notablemente multidisciplinar. Pero también no soy muy querido entre sus amigos y conocidos porque si es un gran artista, mejor persona es. Su fama como tal le precede. Paco Pérez Valencia nació en Sanlúcar en 1969 y en la actualidad es presidente y consejero delegado de la Universidad Emocional, cuya entidad se constituye en el 2010, cuando Paco crea el Instituto Internacional de Investigación, Estudios Técnicos y Emocionales SL, un proyecto de innovación en la gestión empresarial denominado la Universidad Emocional, donde las emociones son exploradas para hacer más fáciles a los demás y en el que la innovación es mucho más que el I más de, naciendo de la contaminación entre disciplinas ajenas, con una participación destacada de la cultura y la creación artística. Artista y museógrafo es especialista en lenguajes artísticos contemporáneos y un destacado innovador de la práctica expositiva de nuestro país. Doctor por la Universidad de Sevilla, también imparte clases regularmente en diversas universidades de España y Latinoamérica, dentro del ámbito de la museografía creativa y experimental. Ha sido durante 17 años director conservador de la colección Cajasol, perteneciente al Monte de Piedad y Cajas de Ahorros de San Fernando, de Huelva, Jerez y Sevilla. Fue responsable de la creación, diseño museográfico, desarrollo programático y dirección de Espacio Escala, centro de arte y sede de la colección Cajasol. Se trata de un proyecto ideado para generar discursos amplios con nuevos formatos en la práctica curatorial e implicar a nuevos públicos con la creación de redes de trabajo en el sector artístico y otros campos sociales. Como museógrafo, ha diseñado más de 70 exposiciones y planes museográficos de colecciones, entre los que destaca la muestra y se ver tropical de Luis Gordillo en el Museo Nacional Contemporáneo de Arte Reina Sofía, en el año 2007, siendo la exposición más valorada del año por la crítica especializada. En este ámbito, Paco es miembro del Instituto de Arte Contemporáneo, formando parte de la Comisión de Patrimonio. En la actualidad, Paco es director de Progrado el Espacio Expositivo en el Centro de Cultura Contemporáneo de Barcelona. También ha sido director del Máster Espacio Expositivo en Museografía Creativa impartido en la Fundación Cajasol Sevilla, ambos con titulación propia de la Universidad Politécnica de Cataluña, School of Professional and Executive Development. Asimismo, ha ejercido como profesor en el Máster Diseño de Interiores de la Universidad Politécnica de Cataluña en la Escuela de Arquitectura del Vallés, San Cugat del Vallés, Cataluña, y ha impartido clases como profesor en la disciplina de Museografía y Espacio Expositivo en la Escuela Masana de Barcelona y en el Instituto Superior de Arte de Madrid. Por otra parte, nuestro presentador ha publicado diversos ensayos y textos sobre museografía. Entre sus libros destacan La Insurrección Expositiva de 2007 y Tener un buen plan del 2010. Este último es un manual crítico sobre los planes museológicos de las colecciones, con referencias específicas sobre su disciplina. Su último libro se acaba de publicar, La Exposición Autoportante, en el que ha coordinado junto a Arnaldo Basadona un interesante trabajo experimental para llevar la exposición hasta donde los canales oficiales no lo hacen, con un marcado compromiso activista y social. En el mes de septiembre aparecerá en el mercado su manual de la exposición sensitiva. Su labor como gestor cultural se ha desarrollado paralelamente a la creativa, por lo que desde 1991, año de su primera muestra individual, ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas, tanto en galerías nacionales como internacionales. Asimismo, ha colaborado con el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra en el uso del color en los proyectos Puerto de Ayamonte, Museo del Mar y la Navegación de Génova, Palacio de Justicia de Ciudad Real, Rehabilitación del Palacio de San Telmo de Sevilla, Ampliación de Cibes, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla y Viviendas Sociales en Rota, obteniendo esta última el Premio Europeo de Viviendas Sociales. Además, ha sido coautor del plan museográfico del Museo Arqueológico de Sevilla. En nombre de nuestra asociación Aula Gerión y en el mío propio, le agradecemos profundamente a Paco Pérez Valencia, el que ha aceptado nuestra invitación de forma tan desinteresada y altruista y haya podido estar con nosotros esta noche, porque la verdad, lo tengo que decir, ha estado a punto de no poder venir por una pequeña lesión que ha tenido, o una gran lesión, diría yo. El caso es que como voluntarioso y machacón que es, aquí lo tenemos con nosotros, es un auténtico placer y nada más, le paso la palabra. Aplausos Valientes asociados del Aula Gerión y amigos todos, Este es el comienzo de mis días. Todas las mañanas, pasadas las siete, tomo café con un grupo de hombres maduros, en años, en vida, en el Café Pozo en la Plaza de Abastos. Yo le llamo el Café de los Viejos, porque son unos extraordinarios, fabuladores, excelentes contadores de historia, que transforman el relato los más insignificantes acontecimientos del momento. El Fondo Monetario Internacional, Esperanza Aguirre, los bonos europeos, la situación del mundo, cada conversación se vive con pasión, con fortaleza, a veces con desesperanza, pero sigue siempre un patrón lleno de sentimientos. Y así la mañana se me abre como un regalo, porque siempre me recuerdan que hoy será un gran día, un gran día de todas formas, que el día que hoy empieza ya no volverá a amanecer jamás, que la vida me está esperando como un nuevo desafío, como si fuera mi único día por vivir. Así empiezo. Todas las mañanas de mi mundo. Y salgo a la calle con ilusión, con entusiasmo y con ojos de gratitud. Debo de dar las gracias. Además, soy un hombre al que me gusta dar mucho las gracias. He decidido empezar con un breve back story, como las películas americanas, para introduciros en la historia que vengo a contar. Pero no he olvidado este gesto al que me siento enormemente obligado, que es dar las gracias principalmente al aula Gerión, ese grupo de centauros del desierto infatigable, obstinado, justo, que persigue proyectos que harían abandonar a muchos, pero allí siguen con la fidelidad de los que creen. Como digo, agradecerles a todos y a cada uno de los que pertenecen a esta la posibilidad que me ofrece el privilegio de hablar a este público. Gracias, porque siempre he creído que todo interlocutor con quien comunico es un líder de tu opinión. Porque la influencia de este sobre otros puede ser infinita y una sola palabra puede provocar en su receptor toda una historia de amor. Y esto me parece fascinante, porque forma parte de la magia de la vida. Hoy siento este privilegio con mayor responsabilidad por estar ante gente a la que quiero y a las que pertenezco como conciudadanos. Y me gustaría pensar también que como hermano. Gracias a quien se ha ofrecido hacer mi presentación, Lola Moreno, osada amiga, porque sus palabras textilan afecto y valor y todo ese valor que me profesa. Y ahora, además de poder ser deudor de las mismas, gracias a los premiados por esa vocación de hacer más habitable el mundo. Espero que hoy pueda ser un día único, porque si lo que en este preciso momento yo pudiera hacer o decir y pudiera provocar un shock, una reacción atómica en alguno de vosotros, en uno solo de vosotros, para mí sería maravilloso. Porque quien cambia un corazón, cambia el mundo entero. El patrimonio inmaterial. Una ciudad no son sus casas ni sus calles. No es su ubicación geográfica ni su pertenencia a una historia. Son sus personas. Una ciudad no es un cadáver lleno de mundo, sino un ser vivo, orgánico, que crece y se desarrolla con nosotros. Este es su patrimonio inmaterial. Solemos olvidar que nada tiene sentido para nosotros si no es en beneficio de nuestra propia felicidad. Y que todo lo que no nos lleve a ella, debemos cambiarlo o transformarlo. A estas alturas de la historia de la humanidad, el hombre ya debería de saber cómo hacer felices a los demás. Hemos avanzado enormemente en la ciencia, en las artes, en el conocimiento, pero también lo hemos hecho en la destrucción, en la insolidaridad y en los miedos. El hombre necesita al hombre, necesita de su contradicción, de su sombra. El hombre aspira a ser dueño de las cosas y olvida que lo somos también del cielo, precisamente porque mucho de este está aquí, en la tierra. Esta ciudad, nuestra ciudad, Sanlúcar de Barameda, está maravillosamente dotada para nuestra felicidad. Lo sé porque he tenido la oportunidad de viajar constantemente y sintiéndome esencialmente ciudadano del mundo, entre iguales. La sola idea de tener sangre sanluqueña, ya saben, me imagino que los mayores, que algo de palo cortado y amontillado. Y en mi caso, además, mi madre se empeñó en fomentar mi sanluqueñismo, dotándome de grandes ingestas de hace días de Sanlúcar, que mi abuela Dolores le entregaba cada semana porque decía que estábamos muy lejos de casa, porque entonces vivíamos casi en el extranjero, en Sevilla. Pues todo esto me hace morir de nostalgia cada vez que estoy fuera. Pero sin duda puedo afirmar que ser sanluqueño es estar unido al mundo. El mundo, algo de todo, de todas partes, se encuentra aquí. Sí, porque esta es su identidad. Sanlúcar de Barrameda es una ciudad abierta. Las grandes historias que se generan en este microcosmos surgen de un modo connatural. En ese cuerpo vivo, que son sus gentes y su patrimonio. Por eso esta ciudad tiene que ser cuidada, respetada y amada, porque nos lo debemos a nosotros mismos. Esta ciudad necesita de nuestro entusiasmo. Sí, es difícil hoy hablar de tener ganas de vivir, pero es que tenemos que pelear por ello. Es una lucha maravillosa. Porque esta ciudad permanecerá para nuestros hijos cuando nos hayamos ido, y esta ya es una espléndida excusa para hacerla cada día más grande, más bella y más cierta. La mejor forma de hacerlo es con mayor convicción por la vida. Tener un proyecto de ciudad y hacerlo nuestro. Este es un momento complejo y muy duro para muchos, pero posiblemente sea el más estimulante de la historia de la humanidad, porque nos reclama lo mejor de cada uno. De esta difícil situación, que tratan de resolver los líderes políticos, saldremos finalmente por las palabras, los sueños y los anhelos personales, no por los números. Lo conseguiremos aunando ilusiones para lo que habrá que aumentar los niveles de educación, investigación y desarrollo para asumir el porvenir con esperanza y preparación, considerando que el principal activo ya está en el hombre, en su inteligencia, en su sabiduría y en su formación. Los valores de este nuevo reto se están construyendo en este instante por personas que creen en la vida, que persiguen metas difíciles, por sus hijos, sus bienes más sagrados. En esta ciudad necesitamos ideas, las de todos, jóvenes indignados y aquellos que pueden aportarnos el valor de la experiencia. Una ciudad entera haciendo de I más D más I, investigación, desarrollo e innovación en beneficio de sí misma. Cada uno de nosotros debe soñar y plantearse qué ciudad quiere. Esto reclama responsabilidad y valentía, no en manos de otros, sino en la de todos. Este ejercicio de conciencia debe propiciarse como un debate permanentemente abierto, porque la ciudad sigue su propio curso, mantiene su pulso, vivo, constante, como el río que le adormece cada marea, y la ciudad nos reclama su tutelaje. El hombre necesita de ese valor único que lo hace distinto a todo lo demás existente en la naturaleza, que no es otro que la cultura. Sabe que la cultura hace libres y obstinados a cada uno de nosotros. Nos hace vivir con lucidez y crítica, y también con posicionamiento. Así es como se construye la ciudadanía. Nos hace personas capaces cuando esa cultura está construida desde la honestidad y la constancia. La cultura, que se edifica desde la pasión, desde la verdad, no necesita instrumentos para vivir. Existe porque el hombre así lo quiere. Las personas miran a esa cultura como el marco para su crecimiento, y el artista, creador, intelectual o maestro, sobrevive desde la ilusión de querer transformar un mundo vacío. Todo el esfuerzo que supone la responsabilidad de crear, mantener y difundir el patrimonio está justificado por el legado que dejaremos a las generaciones futuras, y también por el tejido de voluntad y humanidad que creamos en la actualidad. No es solo el bien material, eso que llamamos obra de arte o patrimonial, sino todo lo que supone esa parte intangible y espiritual de nuestra esencia, de lo que somos, de lo que fuimos. Asimismo, la búsqueda de la verdad, la capacidad de expresarnos libre y críticamente ha de ser sagrada. La lucha por nuestro compromiso, más allá del silencio, de la soledad o de las prebendas del poder, tiene que ser la luz que nos guía en este viaje iniciático. Necesitamos mentes críticas, necesitamos mentes libres, como la de los niños, libres de prejuicios, inverosímiles, fugaces y auténticas. Hacen falta más locos en este país. Necesitamos que este pueblo sea capaz de recordarse que puede hacer casi cualquier cosa, que cada uno de nosotros somos capitanes de nuestro destino, porque no nos hemos regalado el placer de resistir. La cultura sigue siendo la mejor forma de edificar nuestro entorno, de permitirnos ser mejores, de hacernos crecer. Un pueblo oculto es un pueblo libre, exigente y también enamorado de la vida. En Sanlúcar de Barrameda debemos asumir el presente y el futuro con ilusión y calidad, mediante la crítica, el debate, la experimentación y la construcción de nuevos modos alternativos de acción, sin miedo a equivocarnos. Debemos creer en el sector empresarial como generador de riqueza y de empleo, ofreciéndole espacios creativos para ampliar las ideas, asumir la excelencia como valor fundamental en las relaciones entre todos para crecer como personas y cuidar nuestro entorno, como una madre, que ya es mayor y necesita el aliento de sus hijos. En definitiva, debemos recuperar la confianza, mirar a las personas como individuos, más allá de lo que hacen o cómo lo hacen, para fomentar en ellas el talento, la solidaridad, la tecnología, la creatividad y la emoción. Esta ciudad nos reclama y en esta ciudad hacemos falta a todos. En este escenario, permítame la licencia de brindar algunas líneas de trabajo. Primero podría ser la creación de un plan local de patrimonio histórico e inmaterial, un plan capaz de recoger y almacenar nuestro presente, mirando atrás para construir el mañana, donde casas, edificaciones, arte, artesanía, voces y sonidos, gastronomía y todo tipo de cultura tenga un lugar para el reencuentro. Para ello es prioritario hacer de los usuarios de este patrimonio auténticos protagonistas, no meros contempladores, aportando proyectos diferentes, ideando recursos, buscando procedimientos para romper con la falta de argumentos por asumir la responsabilidad de la vida, lo que nos permite soñar con un mundo más humano. Es importante dar valor, porque todo hecho patrimonial debe pervivir, ya que es la constatación de lo que hemos sido, de cómo fue nuestro entorno, y esto se refleja casi como si fuera un sismógrafo. Es nuestro deber ayudar a conservar, porque el patrimonio artístico es nuestro ADN, el espiritual y el emocional. Nos pertenece a todos, aunque sea experimentado desde posiciones personales, como conjunto es un valor colectivo. Este legado multiplica nuestros estímulos, nos ofrece perspectiva y nos motiva para ser mejores. Este deber nos convierte a todos nosotros en garantes del legado a otras generaciones. Segundo podría ser diseñar y poner en marcha un plan estratégico de inversiones y patrocinio privado. El dinero hace falta y cada vez cuesta más encontrarlo. Por eso hay que racionalizar estos recursos hacia proyectos globales destinados a todos. Es necesaria la descentralización de los recursos dirigiendo el campo de acción hacia otras direcciones posibles, la planificación de un proyecto amplio y específico de control que debería estar prefijado como si fuera un guión de cine, no estar sujeto a la improvisación. Por ello sería oportuno elaborar un plan estratégico destinado a las inversiones, así como el fomento y la búsqueda de patrocinio privado, que se ha puesto en consenso para su análisis y posterior ejecución, en donde se destaquen las prioridades y objetivos y las líneas de trabajo y acción. Aquí la Administración pública puede fomentar el escenario adecuado desde la asignación al patrimonio de los ayuntamientos de un 1% de los presupuestos generales del Estado, que es una partida contemplada desde hace ya muchos años en los mismos, pero que se destinan a grandes monumentos y que a lo mejor habría que redistribuir. Hasta la permuta de impuestos locales para empresas y particulares que brindan su esfuerzo en crear y cuidar un patrimonio colectivo. Una tercera idea podría ser crear un plan integral didáctico de enseñanza, porque este esfuerzo se tiene que enseñar a todos. Un esquema como este obliga a salir del escenario institucional con fórmulas de formación en colegios e institutos de nuestra ciudad, así como en universidades de la comunidad. Las líneas de trabajo deben orientarse hacia posiciones laterales y, por qué no, comprometidas con nuestro tiempo. Las acciones específicas orientadas a la educación deben tener en cuenta las extraordinarias posibilidades para desarrollar ideas que nos enriquezcan, que nos hagan más sensibles ante los retos del hombre actual, con propuestas que redimensionen el escenario académico con un mayor compromiso social. La educación, la cultura, el arte no pueden ser ajenos a cuanto ocurra a nuestro alrededor. Por último, cuarto, fomentar un mayor compromiso social y personal. Para los que creemos en el poder redentor de la cultura, su conservación y difusión es un reto de estimulación, la de convertirnos en un centro de actuación de sensaciones, de nuevas ideas y valores sociales. El arte y el patrimonio deben ser lugares imprevisibles. Si los esquemas de representación cambian, las actitudes de los espectadores y usuarios también lo hacen. Si los temas de debate pueden generar un posicionamiento, debemos trabajar en una línea de compromiso con la vida. Este proyecto debe destinar el mayor esfuerzo posible al hombre contemporáneo, con programas de apoyo y difusión a través de una cultura artística, llegando hasta donde otros no sean capaces de llegar, con programas de responsabilidad social. En esta línea, las relaciones con otros sectores de la sociedad deben ser valorados y activados. La solidaridad debe ser un ingrediente fundamental en el hecho patrimonial. En todo cuanto aquí defendemos, es necesario crear un compromiso de acción en los valores humanos y sociales, sueños que bien podrían contribuir a una extraordinaria colección de ideas o a un banco de ideas hecho por los ciudadanos y para los ciudadanos. Una vida, muchos mundos que la habitan. Necesitamos abrirnos, necesitamos confiar en el otro, hablar y que se nos escuche. El hombre rebelde posee una fuerza que lo hace indomable. El amor por una causa que siente como adherida a su ser, la causa del bien. La misma que debe recordarnos que nos debemos a los demás, porque nos debemos a nosotros mismos. Y Sanlúcar de Barrameda es una buena causa. La sociedad del presente está pidiendo reescribir su futuro, como responsable de su destino, sin miedo al fracaso, con entusiasmo y desesperación. ¿Qué buscamos con todo esto? ¿Qué buscas? Respeto. Y este se consigue ofreciendo a los demás lo mejor de ti. Lo que puedas dar, sea lo que sea, porque sabes hacerlo. Hay muchos que te necesitan y a cambio recibirás algo que es difícil de encontrar. El placer sin contrapartida de sentirte bien. Esto es invertir en la gran familia humana. El hombre es un ser acomodado. Espera y espera hasta que ya no puede más. Y entonces es capaz de lo más increíble. Tenemos una oportunidad maravillosa. Estamos preparados. Podemos actuar con capacidad. No esperemos. Todo lo que nos oprime y todo lo que nos une en esta ciudad, economía, educación, valores humanos, arte, conflictos, la globalidad, lo local, las leyes, tienen una razón por sí mismos, si es para hacer de nuestra vida un mundo mejor, en sintonía con nuestros valores, porque si no nos hacen felices, merece la pena que los reinventemos. A todos, os necesitamos. Cada uno de nosotros debe de invertir en esta gran ciudad. Hacemos falta a todos en este momento. Se perfisa valor y liderar con el ejemplo. Soñar ideas. Las ideas necesitan secreto y también su tiempo. Ideas originales que tengan valor para quienes no necesitan. Llamo a todos los intelectuales, vividores, soñadores, artistas silenciosos, políticos de barro y carne, humoristas, sanadores, enamoradores, ciranos de Bergerac, abuelos, contadores de historias, educadores llenos de deshoras, aquellos que siguen siendo niños a pesar de que fueron educados para ser adultos serios, a todos los que sienten ternura con una palabra o que sonríen con la risa de otro. Vivimos este tiempo, el más estimulante de la historia de la Tierra, con capacidad para transformarlo. No dejemos que nadie se abata y que no nos dobleguen. Hoy, precisamente hoy, podría ser el mejor de nuestros días. A ti, constructor de sueños, poeta del mundo imaginario, artesano del barrio marinero, contador de cuentos, de historias imposibles, cronista de espíritus, alentador de insurrecciones, guerrillero nihilista, bueno, de una causa, de una sola causa, la del placer, canalla de los barrios periféricos, superviviente de aquella época en la que la cultura importaba en esta ciudad, embaucador de ilusiones, aquellas que nos hacen cambiar el mundo, cantautor de esas historias que enamoraban a cualquiera que las escuchase, trapecista en la barranca del barrio alto, sin red, devoto de causas imposibles, truán de mil y una trampas, joven apasionado en las noches de plaza del Cabildo, viejo cansado en la plaza de arriba, pero siempre lleno de vida, palabra, voz, poema y canción, marino de bajo guía, patrón de barco en la tormenta perfecta, allí donde nace el Samaruco, aurorista convencido, inventor de sonrisas, las más bellas, hablador incansable, pensador permanente incluso cuando todos duermen, perfumista de un mundo aplicado con flor de galanes de noche y esencia pura de jazmín del gran cinema, en aquellas noches sutiles con el viento suave, suave como la luz verde de un río imparable, a ti, por ser feliz como eres desde la ciudad más bonita del mundo, ayúdanos a soñar esta ciudad por los que están y por los que vendrán. Gracias al poder que otorga la imaginación, al hablar de cosas ordinarias y normales con tanta intensidad, finalmente llego a dotarle en esos comienzos de mis días, a los que aludí al principio de mi intervención, de nuevos y agradecidos sentidos. Aquellos viejos del Café Pozo, como yo les llamo con el mayor de mis afectos, auspiciado hace ya muchos años por nuestro querido Federico Pozo, presidido hoy por el maestro secundino, con Juan Gómez al que llaman Quinito, Eduardo Pozo, los hermanos Domingo y Mané, los del Barato, Mariano Galán, Pepe Gómez, Manolo Rangel, el de los Corrales y al que hace ya algún tiempo nos sumamos una generación más joven, con Pepe Pozo, hijo de Federico, Pepe Pozo, hijo de Luis y yo mismo, así como todos los excelentes camareros que también participan en las tertulias y debates, Juan, Andrés, el Cuqui y Antonio, ellos, todos ellos suponen un valor innegable de este patrimonio inmaterial. Entre todos esos viejos a los que he aludido, a estos maravillosos contadores de historia, en los comienzos de mis días, he dejado fuera una persona muy especial para mí. Se trata de un maestro de obra que se llama Sebastián Rivero. Con él regreso cada día de vuelta de ese primer café y siempre me habla durante el instante que dura nuestro camino compartido de mi pueblo, de su historia, de sus casas, de sus detalles arquitectónicos, de su gente, de palabras desconocidas para mí, pero genuinamente sanluqueñas, y lo hace de un modo que me enorgullece. Un día, Sebastián se paró en seco en la calle Carmen Viejo y me dijo, cerrando un círculo imaginario en el espacio, Paco, este espacio que ahora ocupas lo ocupó un día tu abuelo. Estas paredes las tocó él y esa puerta que aún permanece también. Desde ese día, yo lo toco todo, lo miro todo, siento, vivo las calles de mi ciudad con un valor añadido incalculable, porque fueron las mismas a las que pertenecieron los que me precedieron. Soy sanluqueño, hijo de Esperanza y Paco, Esperancita Valencia y Francisco Pérez, el de la caja de ahorro, como aquí les conocen. Soy nieto y padre de sanluqueño. Esta es la ciudad que me ha dado la vida y mis sueños, la ciudad desde la que contemplé el mundo por primera vez, donde conocí el amor, mi único amor. Toda una ciudad entera que habita en mí y que trato de cuidar como un ser vivo que me necesita, siendo mi vida. Gracias a los que lucháis desde la soledad para que mi hijo conozca y sienta también este amor. Muchas gracias, amigos míos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.